El niñito se pasea de la fala al corredor Quisiera que en un pañuelo para limpiarle su dolor Quisiera que en un pañuelo para limpiarle su dolor Arregale un poquito, vamos a Anderle Que mañana es fiesta, pa' abajo también Que mañana es fiesta, pa' abajo también Al niño rey del nacido, todo el rey del mundo Yo soy chico y malatengo, le traigo mi corazón Yo soy chico y malatengo, le traigo mi corazón Esta noche está de niño, entre pañuelas y hielo Quisiera que en un pañuelo, quisiera que en un pañuelo Quisiera que en un pañuelo, quisiera que en un pañuelo Arregale un poquito, vamos al Belén Que mañana es fiesta, pa' abajo también Que mañana es fiesta, pa' abajo también Que mañana es fiesta, pa' abajo también Quisiera que en un pañuelo, quisiera que en un pañuelo Que pudiera el niño mío, le quise de pequeño pelo Señores, yo estoy en un pañuelo, quisiera que en un pañuelo Yo soy chico y malatengo, le traigo mi corazón Yo soy chico y malatengo, le traigo mi corazón Arregale un poquito, vamos al Belén Que mañana es fiesta, pa' abajo también Que mañana es fiesta, pa' abajo también Pasado también